Yo acabaría esta charla hablando de España ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de España? ¿Qué prevés, bajo el punto de vista del cierre del año? Bueno, una previsión, aunque no precisa, evidentemente. Y, sobre todo, ¿cómo se, digamos, las iniciativas que está tomando el gobierno en relación también a los fondos europeos, esperando que se confirmen, evidentemente, tal? ¿Cómo ves el 2021? Si España, porque parece que España en este momento es el país que menos crece o más decrece en este 2020, en Europa. Pero es interesante saber si es lo que mejor luego se comportará en el 2021 o no. Ahí hay dos componentes. Uno, ¿por qué España se ha aportado peor? Que es, lógicamente, por un componente muy alto del sector turístico sobre el total de la economía. Es un 12% del PIB. En España, pues, tenemos prácticamente 80 millones de turistas para una población de 45 millones de habitantes. Te sorprendería la cantidad de efectos colaterales, daños colaterales que ha habido. El otro día conocí un dato de unas granjas avícolas que hay en Cataluña. Tienen gallinas ponedoras, venden huevos. Bueno, pues, 80 millones de personas, en su mayoría viniendo a hoteles, desayunando desayuno de hotel, que toman huevos de desayuno, pues, estas fábricas han quebrado. Estas granjas avícolas. Como ese, te puedes imaginar la cantidad de daños colaterales, todo lo que hay en torno al sector turismo, una gama amplísima de sectores servicios. Y entonces, hemos sido los más perjudicados, pero en la medida que a lo largo de 2021 la población se vaya vacunando, habrá unos que podrán ser, a lo mejor, entre un 10 o un 20% de la población que adquiere la inmunidad vía contagio. Luego, otro 10 o 20% de personas mayores que ya se irán vacunando en el segundo trimestre. Y el resto de los vulnerables a lo largo del tercer y último trimestre, pues, probablemente en España es donde veremos también la recuperación con mayor fuerza y energía hacia la segunda mitad del 2021. Hay un problema adicional, es algo que todavía está pendiente, que es la aprobación de los presupuestos. Y ahí es donde se va a hacer también el reparto de los fondos que vienen de Europa. Y encima, bueno, pues, tenemos un problema de falta de, digamos, de claridad sobre el entorno regulatorio para muchas de las empresas y fondos de inversión que querían invertir en España. Y hasta que aquello no quede aclarado, pues, uno de los motores de la economía española en los últimos tres, cuatro años después de la crisis de crédito ha sido la iniciativa inversora por parte del sector privado. Esa es la otra parte que todavía nos queda por ver y que todavía no sabemos bien dónde estamos. ¿La política fiscal va a presar más empresas y personas, según decimos estos presupuestos, o no? Perdona, ¿puedes repetir? No te he oído la última parte. Si la política fiscal va a presionar, perdona, había dicho una palabra equivocada, a presionar más empresas y personas, o es una política vacada de impuestos, la que se prevé. Lo lógico sería, tras una crisis como esta, tener una política fiscal expansiva. Ahora, lo que se está viendo así a primera vista es una política social expansiva, es decir, un gasto que requiere una recaudación, porque con tantos cierres de empresas y aumento de desempleo, la recaudación fiscal de impuestos de sociedades, IVA e IRPF, va a menguar. Y entonces, bueno, pues va a ir en contra de la retribución del capital. Va a ir en contra de la retribución del accionista. ¿En qué medida se va a poder implementar esto tras las recomendaciones del FMI y de la Unión Europea acerca de cómo se debería gestionar la política fiscal expansiva? Ahí hay una contradicción muy gorda. Es decir, mientras el resto de Europa hace un esfuerzo fiscal por dar dinero para los españoles, el gobierno en cuestión, el gobierno español, pues está haciendo lo contrario, que es meter una política fiscal restrictiva. Entonces, bueno, podemos entrar en una situación de conflicto importante, de intenciones sobre cada uno de los gobiernos, sobre cómo quiere que se gestione aquellos impuestos que están pagando sus ciudadanos. Va a ser un debate interesante y ver hasta qué punto la Unión Europea permite a cada gobierno autogestionarse o hasta qué punto cada gobierno puede pretender que otros gobiernos le ayuden. Claro, sobre todo porque estos fondos, una parte son subvenciones, otras son préstamos y además están ligados a una cierta manera de invertirlos, este dinero. Quiero decir, no es inversión libre o utilizo libre de este dinero. Te quería hacer una ultimísima pregunta. Desempleo. Después de la crisis que tuvimos en el 2008, el desempleo en España llegó hasta el 27%, ¿no? Más o menos. Ahora el desempleo está alrededor, si no recuerdo mal, del 17%, pero estamos en una situación donde, por motivos lógicos, también para no crear más problemas en la población, se ha parado la posibilidad de despedir a los empleados, ¿no? A través de R, etc. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto durará esto? Porque en el momento en el cual no existe la posibilidad de despedir, ¿qué va a pasar? Porque podría aumentar, podría llegar otra vez al 27% o no llegamos nunca más y llegaremos a esto. A ver, tanto como el 27% me cuesta verlo. El daño que hizo la crisis de crédito en España fue muchísimo, pero lo que no cabe duda es que va a seguir aumentando. Los ERTE irán venciendo, los periodos en los que no puedes despedir irán pasando, pero hasta que no tengamos un entorno normalizado de actividad con suficiente inmunización de rebaño y no tengamos afluencia de turismo extranjero, la situación en España va a seguir complicada y los ERTE pueden suponer una ayuda temporal. Pero no son una solución estructural. Sí, todavía quedan muchos meses. Después la recuperación será mucho más rápida, será en vertical una vez vacunada la población y cuando se reduzcan las medidas de distanciamiento social, pero partiendo de un tejido empresarial muy dañado. Hasta que eso llegue, por el momento lo que vamos a seguir viendo es el aumento del desempleo, es inevitable. Claro, y además con la cantidad de pymes que tiene España, ¿no? Sí, sí, sí. Lo difícil va a ser la recuperación de... Hay empresas que nunca van a recuperar, que van a morir. Y son puestos de trabajo que hasta que el tejido empresarial se restablece y vuelve a generar empleo, pasará tiempo. Claro. Muy bien. Nada, Premio, yo te agradezco muchísimo esta charla. Ha sido muy interesante. La verdad que es un momento histórico que nadie podrá olvidar, ¿no? Nosotros que lo vivimos y también las nuevas generaciones cuando lo leerán en los libros de historia, ¿no? Entonces, esperamos nosotros de vernos un poco más adelante cuando la situación quizás será mejor y podemos contar también algo aún más positivo, ¿no? Porque en este momento de positivo está solo la esperanza, ¿no? Que algo pase y que la situación me cobre. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más y nos veremos próximamente. Ha sido un placer. Un placer. Hasta luego. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias a todos los que seguís en Events en Finance. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.